Bien, creo que ya estamos para iniciar. Listo. Bien, muy buenas noches con todos. Mi nombre es la ingeniera Elisa de Mejía Narra, ingeniera de Minas, magíster en gestión de administración ambiental, doctorando, pues, ciencia de la educación. Bien, ahora, como se puede visualizar en la diapositiva, vamos a trabajar lo que es el hiper-se, ¿correcto? Y cuando trabajamos en el tema de hiper-se, más que nada es identificar esos peligros, evaluar los riesgos y tener quizás estos controles. Bien, entonces yo sugiero, para empezar, hacer las consultas, ¿no? A ver, ¿qué es un peligro? ¿Quién me puede decir? A ver, ingeniero, buenas noches. Un peligro es toda situación o acto o condición que pueda causar daño a la salud, a la salud, a los procesos y a los equipos y al medio ambiente. Un peligro puede ser cualquier cosa que nos pueda rodear, ¿no? Acá, por ejemplo, el peligro es el televisor, que pues si está en una mala posición, me puede generar un golpe, un hematoma. Puede ser mi pantalla, ¿no? También es un peligro que puede ser como que se puede exponer a quizás a un desgaste, ¿no? También físico, visual también. Y entonces a lo que me refiero es que todo es un peligro. Todo es un peligro. Pero, ya ese peligro que se materializa y todo ello, que genera un daño, es un accidente. ¿Qué opinas? Aquí, en este taller, sí necesito bastante participación, ¿no? ¿Qué opinas? A ver. Jemmy. Jemmy, me parece que sí dice. Jemmy. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas tardes. Cuéntame, cuéntame. Dime un peligro que está a tu alrededor. Por ejemplo, un objeto con su cortante. Podría ser un peligro. Ya, ya. ¿Qué tiene? Ok. Un cuchillo, una cantidad de la cocina. Puede ser eso, ¿no? Pero, un material que puede ser, este, puede generar algún corte, una herida, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Qué otro participante? Jorge, Osco. ¿Te encuentras, Jorge? ¿Estás? Buenas noches, recién acabo de ingresar. No te preocupes, cuéntame. ¿Qué peligro encuentras a tu alrededor? ¿Qué peligro encuentras a tu alrededor? En estos momentos, puede ser, ¿no? Supongo que puede ser en mi hogar, que está prendida la cocina. ¿Cuál, cuál, cuál? Cuéntame. Se escuchó, cocina y nada más. Ah, podría ser como que la tengo prendida la cocina. Claro, la cocina. La cocina es un objeto, pero es un peligro. Es un peligro que se puede, como dije, puede generar quemaduras. ¿Qué más? A ver. La mayoría está cerca de la cocina. ¿Por qué será? A ver. ¿Quién falta? Creo que Virgilio ha participado. Todavía no se puede visualizar. Buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches. A ver, cuéntame, Virgilio. A ver. El peligro de lo que tendría es la silla, porque la silla no es algo normal. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La silla? Sí, la silla, porque la silla donde estoy no es ergonómica. La silla de por sí sea ergonómica o no ergonómica es un peligro. Así, yo quiero que queden en eso, porque siempre es así. Todo objeto es un peligro. Está. Puede generar cualquier golpe, cualquier caída, ¿no? Puede generar una herida o una inestabilidad física, química, emocional todavía. Muy bien. Para eso, vamos a iniciar con un video bastante interactivo. Porque, a ver, vamos a tratar de hacer ejercicios. Esperemos, esperemos que no se alcance el tiempo tan bien. Pero, ahí vamos a estar. A ver, vamos a exponer la ley 29.783, que supongo, ya se la saben, ya la conocen y todo ello, ¿no? A ver, vamos con videito pequeño. Sí, este es el más bien. A ver, a ver, a ver. Gracias. Propaganda. A ver, a ver. Ahora sigue. Las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces, conozcamos, ¿qué es un peligro? Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores. Frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el ACATESE-SOATESE, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. ¡Trabaja seguro! Bien, una vez más, para los que han ingresado al último, ¿ya? Y voy a tomar allí dos preguntas nada más, ¿vale? Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces, conozcamos, ¿qué es un peligro? Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores. Frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Muy bien, entonces, nosotros estamos aquí para trabajar lo que es eliminar el peligro. ¿Bien? La pregunta es, por acá, ¿hay más criterios que tener en cuenta en la probabilidad? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. Yo, por ejemplo, entro acá mismo en Internet. Bien, ingreso acá, cualquiera, y por ser, por acá. Y esto es la... A ver, esto es aquí... En la probabilidad, ¿no? Aquí trabajamos dos cosas. La frecuencia y la severidad. ¿Bien? Pero, ¿qué más? A ver, a ver, por acá. Ya, por acá. Dice la probabilidad. Pero, ¿a qué se refieren? A ver, ¿quién me dice Edwin, Miguel? Ya. ¿Jorge? Sería las... ¿Cuántas veces se va a realizar ese evento? ¿Se puede suscitar? Puede suscitar, ¿no? ¿Qué más? Pero, ¿a qué se refiere probabilidad en mi per se? O sea, ¿qué puede suscitar? Puede que la probabilidad sea alta, que puede ser media y puede ser baja, ¿no? Esa probabilidad es por mayor de lo que es la frecuencia. Muy bien. Vamos para acá. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque hay diferentes hiper-c. ¿Quieres tener una gran cantidad de hiper-c? Pero, lo que engloba es que hay tres tipos de hiper-c. El hiper-c, continuo, línea base y específico. Y cada una tiene diferentes funciones. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar los tres. Pero, más que nada, lo que siempre les va a pasar, ¿no? Los, lo, el hiper-c, continuo, ¿no? Entonces, ¿por qué es continuo? Porque es rutinario, ¿ya? Y este, como es rutinario, este, se trabaja bastante en lo que es la visualización, la sensibilización con personal. ¿Bien? A eso voy. Pero, para todo esto, en el hiper-c, estamos entrando a como, ¿por qué se hizo el hiper-c? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la ley 29783, porque queremos usar la prevención de riesgos laborales, porque queremos seguir innovando con lo que corresponde a lo que es la administración de seguridad. Queremos que haya menos, porque no podemos decir eliminar, sino disminuir los accidentes de trabajo o laborales. Preocuparnos por los trabajadores. Me hago un pregunto, ¿cuál es el costo de la vida humana? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuál es, cuál es el costo? El costo de vida humana. ¿Quién me dice? A ver, Ewin Miguel. Sigo con Ewin. Vamos, tú puedes, Ewin. Ewin. A ver, ¿qué me dice? Este, IPC, ¿se encuentra? Bueno, así está. ¿Yensi? ¿Yensi Wilder? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el costo de la vida humana? Bueno, no estoy seguro, pero estoy entre dos. Uno, que tal vez que no se pueda determinar si un algodón médico o que puede tener un daño a la salud que puede ser irreversible. O en menor magnitud también. Le vamos a preguntar, ¿saben quién, Alexa? Alexa, ¿cuál es el costo de vida humana? Traducido de NPR.org. La vida humana vale unos 10 millones de dólares. Según Alexa, dice que valemos 10 millones de dólares. Según Alexa. ¿Pero qué nos dice Jorge? A ver. El costo de la vida humana no existe. ¡No existe! Ahora, no sé por qué la inteligencia artificial nos está diciendo que costamos esa cantidad de 10 millones de dólares, ¿no? ¿Virgilio? No se encuentra Virgilio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? ¿Cuál es el costo de una discapacidad permanente? ¿Cuál es el costo de la persona herida con el dolor de una de su familia? Pues, ¿cuál será? Una vez que se comete un error, no podemos hacer nada para cambiar lo ocurrido. Y a veces los trabajadores tienen... No le voy a decir déficit, porque nunca hay que decirlo. Al menos a ustedes, yo les recomiendo, nunca lo hagan. Se ofenden. Y si no, se dice baja cultura de seguridad. Tiene baja cultura de seguridad aquí. Necesitamos que se aumente. Necesitamos que se sensibilice a los trabajadores de que no. No es así. No es tanto así que es necesario decir y llegar a estas preguntas fuertes, ¿no? ¿Cuál es el costo de la vida humana? ¿Por qué yo debería cuidarme? ¿Por qué yo debería considerar el dolor de mi familia? Entonces, a veces nosotros vamos a la reflexión y llegamos a puntos de reflexión con nuestros trabajadores. ¿Bien? Entonces, es necesario llegar a algún punto de inflexión, se le llama así, para trabajar y reflexionar los actos y condiciones subestándar que podría darse en el área de trabajo. Es importante reconocer este tipo de comportamiento, sobreentender de que, bien, ha llegado usted, ingeniera, ya perfecto, quiere con ese tipo de metodologías, pero aún así, yo he venido trabajando 20, 10, 10, 15, 20 años soldando de esta manera, de esta metodología, no va a venir usted, ¿no? Y me va a cambiar todo. Es que no es tanto así. No hay que llegar con ese perfil. A veces muchos ingenieros de seguridad van y imponen. No es que es así, sino de dar la reflexión, llegar a un punto de comunicación con el trabajador. Es difícil, pero eso es lo que nos toca. A todos, a todos los que estamos en el área de seguridad. O que estuvimos en el área de seguridad, ¿no? Entonces, el precio que se paga es para siempre. Y es cierto, hay demasiados colegas míos que han estado en el área de seguridad. Y cómo ha cambiado y transformado vidas, ¿no? Una, pues, este, cuidándolos, ¿no? Y otras, pues, este, omitiendo ciertos PECs, que son los procedimientos escritos de trabajo seguro. Y, claro, un accidente. Entonces, es, a veces, este, muchos nos exponen y dicen, Los ingenieros de seguridad se toman más de su charla de cinco minutos. Se toman ese tiempo para hacer paradas de seguridad, para socializar las reglas de cinco de oro. O mencionar, o hacer tipos de espacios de pasos activas. Entonces, se toman todo esto en serio. Y es que es así, debemos tomarlo en serio. Es por eso que yo le pregunto a mi Alexa, ¿no? Ese le pregunto a mi Alexa. A ver, ¿cuánto vale el costo de vida humana? Porque a veces es bueno escuchar hasta la inteligencia artificial que ahora, hoy en día, pues, estamos expuestos, ¿no? Y no podemos para nada, para nada, para nada ser ajenos. ¿Correcto? Bueno, con eso, uno busca tratar de socializar con tus trabajadores. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué este curso? ¿Por qué? Porque nosotros en la vida estamos llenos de riesgos, riesgos asociados. Al pasar a cruzar la pista, al conducir un vehículo, a viajar un avión. No se sabe qué probabilidades hay que ocurra un accidente. Yo, pues, estar aquí, muchas veces he estado aquí dando capacitaciones, en cursos, en reuniones, y viene un sismo. Entonces, ¿cuáles mis pasos a seguir para poder tener esa seguridad en mi casa? Entonces, uno cuando es ingeniero y está dentro, enfocado en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, uno va tomando esas cualidades de orden y limpieza, de planificación, o como también se le llama, supervisión e inspección. Bueno, ¿cierto? Yo espero que sí, porque todos los que están aquí, yo pienso que están dentro de lo que es la seguridad. Supongo que también están, a ver, Jorge, cuéntame. ¿Estás en seguridad o quizás estás en operaciones? Yo soy asistente de oficina técnica, hoy por hoy. Pero estoy estudiando el curso de seguridad y salud porque me parece interesante la labor que hacen todos los días, en las charlas, porque hay momentos que uno trabaja en altura, como son los acabados, el terrajeo. Como puede ser un hospital de más de siete pisos, ocho pisos. Y se ve exactamente lo que son accidentes. El movimiento, más o menos por el viento que generan en las, al mundo de terrajeo. Entonces, esas cosas que estoy viendo hoy por hoy. Muy bien. Y lo que acabas de mencionar es un trabajo de alto riesgo. Es muy diferente a un trabajo continuo, ¿no? Los trabajos de alto riesgo, se necesita una diversidad de papeleos. Antes de que yo esté en valorizaciones dentro de oficina técnica de MINA, yo estuve con campos de seguridad, claro. Y me tocó a mí una cuadrilla de la instalación de, ¿qué se me fue el nombre? De lo que corresponde a ascensores de humo y uno que era para el tema de riesgos, ¿no? Este, de primeros auxilios, ¿bien? Y esta cuadrilla fue en la remodelación de Sábado Falabella en Piura, ¿ya? Y entonces me tocó esta cuadrilla, como dije. Y decía, a ver, ¿cuáles son los documentos que son necesarios por el área de construcción? A ver, uno es la charla de cinco minutos, el IPER-C totalmente llenado con los trabajadores, firmado por el supervisor mío como prevencionista también, que fue en esos tiempos. Bajo eso, tener los PEX, leer los PEX también ya hubiese, claro, antes de ingresar a trabajar, socializar esos PEX y eso. Pero hay otras empresas que piden la ATS como adicional, análisis de trabajo seguro. Ahora, era trabajos de alto riesgo. Está dentro de los trabajos de altura el trabajo de alto riesgo. Entonces, se necesita un PT, un permiso de trabajo. Sí o sí, sí o sí, se necesita un permiso de trabajo. ¿Bien? Firmado por el gerente, el máximo, y también firmado por, en este caso, misión por intendente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en base de eso, se hace la firma, se localiza, se hace el trabajo de alto riesgo, se da una potestad de buen armado de andamios, hay una tarjeta también que se le firma, se certifica de que está buen armado y que están con las capacitaciones y los EPPs generales y específicos. Todo eso es para un trabajo de alto riesgo. Termina la actividad, termina y se llama al gerente para que firme la salida del permiso de trabajo. Tú no puedes irte sin que firme ese documento. Tú te vas, no firma, tú te vas literalmente a la cárcel. Así nomás te lo digo. Según la ley lo que nos dice, la ley 29.783. Porque es así. ¿Bien? ¿Qué pasa? Y es más, ni siquiera es eso. Te vas a firmar, firma la salida y según reglamento dice que tú te quedas una hora allí, con tu cuadrilla y todo. Si el gerente está totalmente comprometido con seguridad, también se queda obviamente, claro que sí. Entonces todos se quedan, ¿por qué nos tenemos que quedar una hora? Para visualizar si no hay alguna exposición o hay alguna fuga o todo está totalmente tranquilo. Eso también me pasó en Bacchus, les cuento. Me tocó hacer con una cuadrilla el mantenimiento de pozos de tierra. ¿Bien? La misma dinámica. Y per se... También un documento extra de que se tenga todos los EPPs generales y específicos al trabajo, de trabajo eléctrico. El PEX también, ¿no? Que sea socializado. El ATS y el PT. Entonces a mí se me hicieron esperar ahí una hora totalmente ahí con el gerente, ¿no? Bueno, su gerente de seguridad ahí. Entonces estuvimos allí. Visual... Nadie decía nada. Todos estábamos visualizando si todo quedó bien. Y es que el mensaje era que son trabajos de alto riesgo. Terminas la actividad y hay que visualizar que no haya fuga. Si a ellos me hice una fuga o algo, podría pasar ciertas conexiones eléctricas a la planta y a los trabajadores. Entonces es una responsabilidad crítica, ¿no? Bastante fuerte a los trabajadores, a la vida, a la maquinaria, que podría ser afectada. Entonces, para eso sirve este curso. Para entender cómo se comportan los riesgos más asociados a nosotros de algo de nuestra actividad. Entonces, realizar trabajos de sostenimiento, subir una escalera por espacios confinados, desinstalar una línea eléctrica. Imagínense trabajar para, bueno, en este caso Electrosur, para el sur y el norte se le llama Enosa, ¿no? Es toda una, ¿cómo se puede decir? Una experiencia, porque trabajar para lo que es pozos tierra, para trabajar lo que es los mismos alumbrados públicos. Por ejemplo, hay una exigencia de documentación que si no es a tiempo, a las horas, desarrollada, ejecutada, también hay una penalidad. Es muy diferente la seguridad en mina, la seguridad en construcción y la seguridad en petróleo, bueno, en el área de petroleras, ¿no? Entonces, eso sí también me dio con esa sorpresa, porque el campo de seguridad, solamente, bueno, los que se quieren enfocar en seguridad, ¿no? En mina, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo les he comentado de construcción de Saga Falabella, ¿sí? En lo que es de eléctricos, en una empresa totalmente eléctrica de servicio público. Me falta explicarles cómo fue la tensión cuando fue Petro Perú. Eso fue otra historia todavía. Bien, entonces, y en mina, ni qué hablar, pues es más exigente todavía. Pero como se escucha a veces, ¿no? Que la mina es más exigente que la de construcción, no, negativo, ya. Es un mito. Para mí, todo es, ya se ha vuelto como ese tipo de exigencias, ¿no? El objetivo del curso. Entender diferentes conceptos usados en la gestión de riesgos. ¿Para qué quisiera yo gestionar el riesgo? ¿Por qué yo quiero gestionar el riesgo? Para minimizar los accidentes. Para diferenciar el peligro y el riesgo. Sabemos que esto es un peligro. Puede golpear. No, el riesgo es que me haga un hematoma, me hinche, ¿no? Cosa que ya pasó. Está familiarizarse con el significado de los términos, palabras usadas en el proceso del hiperse. Ya lo están socializando ahorita. Saber identificar los peligros en su trabajo. Yo que les hice la pregunta en su entorno, ¿no? Y así tengan esa, ese hábito, ¿no? Cuando ingresan, visualicen. Eso es lo que con los años uno va, ¿cómo se dice? Tratando de cumplir ese perfil, ¿no? El orden de limpieza, la planificación, tener toda cosa en su lugar. Bueno, a veces eso ayudó mucho, al menos para diferentes puestos de trabajo, ¿no? Bien, entonces también está de que saber identificar los peligros en su trabajo, evaluar los riesgos asociados en su trabajo, determinar las medidas de control, entender cómo se realiza ese per se que les había comentado continuo, ¿bien? Entonces, una parte importante de su trabajo, ¿saben cuál es? Es aplicar, aplicar las medidas necesarias para controlar el peligro. ¿Se puede controlar el peligro? Sí, se puede mitigar, sí, pero nunca se puede eliminar. Es la verdad, es la verdad, totalmente. ¿Sí? Entonces, aplicar las medidas necesarias para controlar el peligro, reducir ese riesgo y proveer un ambiente seguro de trabajo para usted y sus colegas. No, yo solamente me cuido y se acabó. No, no es así. Si estamos hablando de una cultura de educación, una cultura de seguridad, yo me protejo y protejo a mis trabajadores o mis colegas o mis compañeros. ¿Bien? Eso es necesario. Es importante. Entonces, todos los que estamos aquí, hemos venido trabajando lo que es la base legal nacional, la famosa, la ley 29783. ¿Ya? Están todas las definiciones de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento de la ley, según la ley de seguridad y salud en el trabajo, es el decreto supremo de la 005-2012-TR. ¿Bien? Aquí, espero, espero, espero que no se... No. Aquí, por ejemplo, me faltó decir la resolución ministerial, la 00... La 050, perdón. La resolución 050. ¿Por qué? Porque esa resolución nos va a ayudar para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ha sido uno de los pilares, uno de los inicios, un checklist donde tú... Ah, mi empresa, le falta la política de seguridad. Ah, no, le falta la política, le falta el content, le falta esto, 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 esto. Y uno va, de una u otra manera, a cuantificar qué es lo que le falta a mi empresa. Un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. Así que se les aconsejo. Sí les aconsejo el aplicar eso. Cuando ingresen a trabajar, ¿no? O les pidan esa actividad. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a socializar, por ejemplo, aquí. A ver. Es la base legal nacional. El artículo 1 de lo que es el objetivo de la ley 29.783. Es qué cosa promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Como yo les hice la pregunta. ¿Por qué voy a prevenir un riesgo? ¿Por qué voy a gestionar un riesgo? ¿Qué nos dice acá? Voy a usar plumita. Para prevención de los empleadores en un rol de fiscalización. Ese es el objetivo de esta ley. Quiere promover difusión, cumplimiento de esta normativa. Claro, que hace más de 10 años atrás, se ha estado con una corriente, según las estadísticas, una gran corriente de baja cultura de seguridad. Habrán escuchado, y espero que no estén aquí, al menos los que voy a mencionar, pues la empresa Marsa, poderosa. Seamos conscientes que ha tenido, no han tenido esa cultura de seguridad. Hoy en día, poco a poco, sí. Pero ha pasado cuántos años. ¿No? El ámbito de aplicación. Entonces, el presente, la ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Minas, construcción, petróleo, no sé, servicios energéticos, todo lo que concierne a sector público. Todo lo que concierne a territorio nacional. ¿Sí? Entonces, el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad, salud y trabajo. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver, ¿qué me dice? Wilder, ¿se encuentra Wilder? Wilder, ¿se encuentra Wilder? Wilder, o Wilder, perdón. Wilder. ¿Gensi? Ah, ¿Virgilio, se encuentra? ¿Virgilio? Uy, se nos subió. ¿Virgilio era? Ahí está. Me ha salido un rato, no, no sé cuál era la pregunta. La pregunta es, ¿cómo implementa un sistema de gestión de seguridad salud y trabajo? Bueno, ¿cómo implementa, no? Bueno, para implementar creo que sería bueno también tener ahí, bueno, ¿no? Como un formato la resolución ministerial, creo que es la 050-2003, si no me equivoco. Siempre he empezado, ¿no? Con el plan de seguridad, lo que es política, lo que son los comités de seguridad, todo eso. Pero hay un documento legal que te ayudaría para implementar este sistema de gestión de seguridad salud y trabajo. Hay un documento legal. ¿Qué? Fíjame que este, un documento legal, tú lo haces como check list. ¿Cuál era que es Benzana? ¿Qué es Benzana? La 050. Esa resolución ministerial te va a ayudar a hacer la política de seguridad. Hacer el comité, cómo lo vas a hacer, qué debes tener, qué actas, qué documentos, todo. ¿Ya? Entonces, por esa parte, tienes que ir viendo. Por esa parte, hay que tener esa visualización, ¿no? Así que recuerda, la resolución ministerial, la 050. La evaluación de riesgos. Si los resultados de evaluación de riesgos son lo necesarios, se deben realizar los controles periódicos de salud en trabajo. ¿Bien? Y las medidas de prevención están colocadas, ¿no? ¿Bien? Está también el decreto supremo de la 005, la evaluación de riesgos. Realizarse en cada puesto de trabajo del empleador. O sea, debe tener un personal competente, que sepa trabajar y de esta escoger, hacer la consulta al comité del supervisor de seguridad de salud en el trabajo. ¿Bien? ¿Bien? Eso también. En eso, tiene una modificatoria en el artículo 77 de este mismo decreto supremo de la 005, que ahora, pues, se vuelve a lo que es la decreto supremo de la 002 del 2020, ¿no? Que nos dice que en el artículo 77 de dar conformidad, el IPERC, aquí está, es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por el empleador, ¿ya? Se realiza en cada puesto de trabajo con participación personal competente. Ya no es aquí en los representantes del comité, sino con participación competente. ¿Bien? Puede invitar a ciertos profesionales y por bueno, ¿no? En cuál de las de los trabajadores, así como los representantes del comité de seguridad de salud en el trabajo. ¿Bien? Pueden ser los requisitos mínimos para elaboración y actualización del IPERC. Actividades rutinarias o no rutinarias, las condiciones de trabajo existentes, identificar los peligros y evaluación de riesgos posibles en materia de seguridad, e incluir medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. ¿Bien? Bien, sigamos. Requisitos mínimos para la elaboración y actualización del IPERC. Está también los resultados y evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosocial. A ver, aquí por ejemplo hay que parar. ¿Cuántos de ustedes conocen algún riesgo de los que acabas de mencionar? Ingeniera, yo conozco uno de que es físico. ¿Físico cuál? Ruido. Muy bien. ¿Y el riesgo cuál sería? Perder este... Pierder la audición, por... La hipoacusia, ¿no? Muy bien, esa es la enfermedad que nos podría generar al tener la exposición del ruido. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Riesgo químico? ¿Quién me dice? ¿Qué más? Ya, biológico, que es más fácil. Pero... ¿Biológico? ¿Biológico? Químico sería, pues, gases, vapores. Claro. Vapores tóxicos, temperatura. ¿Y biológico? Biológico sería, hongos, virus, bacterias. COVID-19, muy bien. ¿Qué más? ¿Ergonómicos? Ergonómicos sería, malas posturas, movimientos repetitivos. ¿Y el famoso riesgo psicosocial? ¿Quién me dice? Ingeniería, el riesgo psicosocial sería, creo yo, puede ser presión de parte del jefe del trabajador, o de repente muchas horas de trabajo, algo así. Uy, uy, uy. ¿Puede ser el acoso? ¿Puede ser el acoso? El acoso también sería el psicosocial. Perfecto. ¿Qué más? Puede ser... Hay un tema, bullying también, el bullying. Bueno, pero en el trabajo. ¿No? Eso se ha visto mucho también. Entonces, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, lo que vamos a decir, compañeros, si hacen la evaluación, si estamos expuestos a un ruido y estamos a una gran cantidad de exposición de este ruido que pasa a los de decibeles, nos genera una enfermedad. Ahí por ahí. Gracias a eso, los datos estadísticos recopilados en producto de vigilancia de la salud colectiva y lo de los trabajadores es un instrumento que nos ha ayudado a visualizar qué acciones tomar, qué correctivos deberíamos trabajar. Por ejemplo, nadie hablaba de esto de que bien, el estrés laboral, ¿no? Estamos allí trabajando siete horas y ya, y más. Entonces, empezó a darse el tema del estrés laboral. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué podemos hacer lo de seguridad y salud o en el trabajo? Porque estamos pensando en el trabajo, Adorno. Ah, ya. Hagamos pasos activos. Las pasos activas. ¿Creen que en las primeras promociones que quisieran hacer las pasos activas? Pues no, no era sencillo. Es más, creo que todavía no es sencillo para algunos, ¿no? Dirigir una cuadrilla de cincuenta trabajadores, hay que hacer una paz activa. ¿Lo han hecho? ¿Virgilio? ¿Edwin? ¿Jorge? ¿Yensi? ¿Rubén? No, no, ingeniera, no lo, no. Imagínate, Rubén, que te toca hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que sería, no creo que le haga a todo el mundo, por decirlo, ¿no? Sería según al puesto de trabajo. Y si hay en ese puesto de trabajo, de repente hay, en esa área hay tres o cinco, lo haré pues uno en uno, en cada uno, diez minutos, por ahí. Porque si lo voy a poner a todos, el trabajo pasa. No, pero imagínate que te toque liderar una paz activa. Porque en sí, a todas las áreas los hacen obligar a hacer eso. Pero no debería decir obligar, sino parte. ¿Qué pasa? Entonces, es ahí que a veces vienen esas controversias de que por qué y... Es todo para levantar la cultura de seguridad. Es que eso pasa, ¿no? Y no, como dice su compañera Rubén, no todos nos van a hacer caso. Y que debería, ¿no? Es un espacio para poder bajar el tema del antiestrés, el tema del riesgo psicosocial. Y ya estamos trabajando. Bien. Vamos a otro. A ver. La participación de la identificación de peligros y riesgos. Por ejemplo, aquí... Prácticamente aquí solicitan al trabajo... Bueno, en este caso al limpiador, los resultados, ¿no? Con resultados de las evaluaciones donde se sugieren las medidas de control y hacer el seguimiento de estas. Todo esto. Ya identificaste estos peligros. Y evaluaste el riesgo. Ahora, ¿qué control le vas a trabajar? Es necesario y tratar de visualizar eso. ¿No? Bien. Pero, ¿qué nos dice el artículo 82? Que deben identificar los peligros, evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Y, de forma periódica, de conformidad con lo previsto del artículo 57 de la ley, las medidas de prevención y de protección, ¿no? Deben realizarlo en consulta a los trabajadores con la organización sindical o con el comité o con el supervisión. Aquí es una pregunta bastante curiosa. ¿Cómo hago un comité de seguridad? ¿Quién me dice? Se elegirá... Creo que se elige del empleador y de los trabajadores también. Ya, pero ¿con cuántos trabajadores yo tengo que hacer un comité? ¿Qué dice la ley? Mayor a 20 personas. ¿O trabajadores? Es partita, creo. Paritario, perdón. No, sí, es paritario. Es paritario. ¿Pero de cuántos? El mínimo creo que es de 2 y el máximo creo que es de 12 o 16, creo. Jorge también quiere participar. A ver, Jorge, vamos a dar la oportunidad. Jorge. El comité se comienza a partir los 20 trabajadores y si es menor a 20, es su modelo con la especialista. Algo así, recuerdo. Dice la ley, bien clara, más de 20 trabajadores se hace un comité y es paritario. Está bien, Rubén, no hay problema, pero son más de 20, igual a más 20. Ya, no se olvide. Pero el supervisor en sí, cuando son menos de 20 trabajadores, el empleador indica, según dice la ley. Bien, voy a escoger al supervisor de seguridad. O bien, le indica el área de seguridad. Tomen ustedes la decisión, si lo quieren hacer paritario, no sé. Ya depende de ustedes, ¿no? Y luego escogen ustedes, entre ustedes y el supervisor de seguridad. O el mismo supervisor, el supervisor de seguridad, ¿no? Entonces, hay esa modalidad. Ahora, hay solo dos caminos. Más de 20 trabajadores o igual, o menos de 20 trabajadores y un supervisor. Pero los coge, pues, con la potestad del empleador. Bien. Aquí, por ejemplo, en el Decreto Supremo de la 024, los problemas potenciales no se previeron durante el diseño y análisis de tareas, por ejemplo. Las deficiencias de maquinarias, las acciones inapropiadas de los trabajadores, el efecto que producen cambios de procesos materiales y maquinarias, las deficiencias de las acciones correctivas, las actividades diarias al inicio durante ejecución de las tareas. Bien. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque el titular, el gerente de la actividad minera, deberá identificar permanentemente, continuamente, de forma dos veces anual, no sé, ¿no? Depende de lo que es la política de seguridad que trabajase el titular. Donde los peligros, evaluan los riesgos, simplemente las medidas de control, o la participación de todos los trabajadores. Que esa es la... ¿Cómo se dice? La figura más... Más oportuna. Yo no puedo hacer toda una matriz de ahí per se sin la opinión de mi trabajador. Yo no soy especialista en soldadura. Obvio que no. Llamo a los soldadores. Revisamos en conjunto. ¿Nos toma tiempo? Sí. Pero es lo justo y necesario. Entonces, gracias a eso, además, gracias a eso, tú ratificas el IPERC y también ratificas el PEX. ¿Qué es el PEX? El PEX, el PEX, el PEX es Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Muy bien, el PEX. ¿Y hay... ¿Cuántas clasificaciones de PEX hay? Eso sí, ingeniera, no sé, no sé cuántas clasificaciones. El PEX hay de todo. Me mira, yo recuerdo en Shogán, había PEX para posicionamiento de volquete a taller. Hay PEX para el volquete, salida del taller. Hay PEX para lo que es la inserción de lubricantes. Hay PEX para la incorporación, inyección de division. Hay PEX para un cambio de neumático de tal calibre. Hay PEX y así. Hay una infinidad de PEX. ¿Ya? Entonces, por más que tengas, más que desarrolles, es bueno. Sí es bueno. ¿Ya? Sí es bueno. Y, bueno, no solamente es bueno hacerlo y nada más queda ahí. Sino socializarlo. Porque hubo una una un área que hacía el PEX y ahí nomás en el archivador se quedó. Vino, llevó una auditoría externa. ¿Dónde está su PEX? Ya, perfecto. ¡Ay, qué bueno! Completo. Ha trabajado bien. Ya. ¿Dónde está tu documento donde me indique que lo has socializado con los trabajadores? No lo tenía. Que no lo había socializado. Va donde los trabajadores rápidamente. Ya. ¿Dónde está su PEX? ¿Qué PEX es ese? No existe. Entonces, todo lo que hagamos en seguridad, todo el PEX y el IPER-C, mapas de riesgos, todo se socializa. Capacitaciones, documentaciones, todo tiene que ver con una evidencia, reportes fotográficos, formalidades. porque viene una auditoría externa y no tienes. O te quieres obtener una certificación internacional y no tienes. Entonces, ¿para qué te contratamos? O sea, asistente de seguridad, prevencionista, supervisor de seguridad, gerente de seguridad, yo no entiendo. Es lo que nos dice la ley. Entonces, todos los trabajos que ustedes ingresen en la área de seguridad, manténganlo así. Siempre con la formalidad, siempre con reportes fotográficos. Créeme que hasta a mí mi oportunidad me ha salvado. No que vino un supervisor de operación. Era una batalla. Yo dentro de la oficina técnica el otro de operaciones y uno de seguridad. Por más que yo también sabía de seguridad, ¿no? Y nos tocó turno noche. Y yo, bueno, se necesita siete luminarias. Pero, casos de la vía real, solo me entregaron seis. Oficina técnica también visualiza los orómetros y todo para que todo esté bien. se deja bien en la guardia de noche. ¿Y qué visualizamos? Que mantenimiento decía, no, yo dejaba operativa que esto, que lo otro, los siete. Pero seguridad decía otra cosa. Decía, no, yo aquí visualizo seis luminarias aptas, en buenas condiciones, para los seis frentes de trabajo. Pero operaciones me decían, no, pero me falta uno, no me vas a dejar sin frente de trabajo, está la flota de equipos ahí esperando. Costos, tiempo muerto, ¿no? y entonces, por la desesperación de operación, envía la luminaria de forma defectuosa, que al final se malogró, ¿no? Se malogró, porque estaba inoperativa por una manera de decirte que había un foco que estaba con falso contacto y por eso es que lo pusieron como de forma inoperativa. Ya esas terminologías es de mantenimiento, ojo, que ustedes me supongo que lo conocen, si no lo conocen me lo pueden decir, ¿ya? Entonces, eh, utilizó la luminaria que de forma ya había indicado inoperativa, seguridad ya había dado, ¿y qué pasa? Yo, como oficina técnica, yo tengo mis cuadros con mis indicadores de productividad y de cumplimiento, pero también soy consciente en seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como operaciones tenía que reportarme, no, yo tengo que cumplir, yo tengo que cumplir. Tomó esa luminaria, la expuso, así con ese falso contacto y llegó a tener un corte circuito de todo la luminaria. Entonces, eso, a la mitad de la guardia, casi la mitad, se apaga. Sí, que el equipo también tiene sus focos, todo, sí, pero eso es uno de nuestros procedimientos escritos de trabajo de seguro que tenga una luminaria, porque hay riggers, hay este, este, también acompañan, ¿cómo le llamamos? Los riggers, ya lo puedo decir, los riggers, ¿no? Donde ayudan para ubicar el volquete y toda la posición y todo ello. ¿Ya? Entonces, pasa ese incidente, no hubo daños materiales ni humanos, pero aún así es una contingencia, es un acto su estándar y al menos en esa empresa no es tolerable. Es más, ninguna empresa debería tolerar eso, pero bueno. cambio de guardia, llamada atención totalmente, indicándome que fui yo la que había indicado que yo necesito los cumplimientos y es cierto, totalmente cierto, pero ningún correo enviado que se utilice ese luminaria y ningún WhatsApp. Ojo, también. Entonces, ¿de quién fue el acto? Del trabajador, del, el de operación, ¿no? Entonces, bajo así, este es el profesor de operación, fue suspendido y fue retirado de la empresa. Igual, yo había emitido ya mi correo formal que se necesitan los cumplimientos siempre y cuando se respete la opinión de seguridad. Siempre, siempre sí o sí. Gracias a esa formalidad, yo pienso hasta ahora, ha llegado a como que a respaldar mi trabajo. Es por eso que no se confíen en el WhatsApp, no se confíen en otras cosas informales, que no sea tu correo formal de la empresa. lamentablemente, ese supervisor fue retirado de la empresa, ¿bien? porque había cometido ese acto que pudo haber ocasionado algún accidente. Entonces, cuídense, porque siempre va a haber deficiencias de las acciones, ¿no? de acto su estándar. ¿Bien? Entonces, a eso voy. La base legal es totalmente transparente, totalmente abierta, que se le entiende, ¿no? Se necesita todo un diseño para que todos nosotros participemos. Se necesita de que las deficiencias de maquinares, equipos, materiales e insumos para poder prevenir ese daño y, bueno, ejecutar ese análisis de tareas, ¿no? Así como el titular de actividad minera puede para poder controlar, corregir, eliminar los riesgos, debe seguir la siguiente jerarquía. Eliminación, cambio de proceso de trabajo entre otros, sustitución, controles de ingeniería, señalización, controles administrativos y los CPPs. Aquí, por ejemplo, en el IPERC lo vamos a venir trabajando. A ver, ya hemos identificado el peligro, hemos hecho la evaluación de riesgos, ahora vamos a implementar cuáles son los controles para disminuir ese riesgo. ¿Ya? Puede ser por eliminación, por sustitución, controles de ingeniería, señalización de alertas y pueden ser los CPPs, que claro, que es la última línea, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, es que la línea base del IPERC debe estar siempre actualizada anualmente por la actividad minera donde se realicen los cambios de procesos, equipos, materiales, insumos, ocurran incidentes peligrosos o se dite cambios de legislación. Solo siempre y cuando pase un accidente después del informe de investigación de accidentes e indique que el IPERC está mal, que hay que mejorarlo. Entonces, eso es un gran motivo para que pueda actualizarse el IPERC. Recuerden, el IPERC luego se socializa, ¿ya? Bien, entonces, la identificación de peligro, riesgo, determinar controles, ya, vamos, ya vamos con muchas leyes por acá. Ahora vamos un poco más prácticos. ¿Qué hemos dicho? Que peligro es todo, 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 cualquier cosa, toda fuente, situación, acto, lo que sea, ¿no? Pueden causar daños a las personas, equipos, procesos y medio ambiente, ¿cierto? Sí. El peligro, su fuente es la máquina, por ejemplo, la máquina en operación. ¿Qué se necesita? Guardas de seguridad. Situaciones, por ejemplo, trabajos que requieran a más de 3 metros de altura, trabajos de alto riesgo, ya hemos indicado que si es necesario, qué documentación son necesarias, ¿no? Ya todo esto, el acto, ¿no? Puede ser usar baldes como base de trabajo. ¿Cierto? A ver, vamos a pintar. Incorrecto. Esto es un acto. Si no está el andamio con su tarjeta de permiso de andamios, también es un acto. Si la maquinaria en operación está defectuosa, es una condición. Aquí, por ejemplo, se trabaja en lo que es las guardas de seguridad. ¿Cómo se identifican los peligros? Bien puede ser por fuente, bien puede ser por situación, bien puede ser por acto. Lo que acabamos de mencionar en unos ejemplos. ¿Cómo realiza un trabajo? ¿Cómo se va a realizar un trabajo? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? A ver, si uno no sabe lo que hay que hacer, ¿qué es lo que le podríamos recomendar al trabajador? ¿Quién me dice? Un PEX. Ayudaría mucho. Claro. Para ver las diferentes actividades que se han venido trabajando. ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Dónde lo dice el PEX? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? Los PEX te lo dicen. ¿Cómo realizaré el trabajo? Te dice todos los procesos. Paso a paso. ¿Cómo afecta la actividad realizar ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales, ambiente? ¿No? Entonces, aquí viene un poco lo que hablaron ustedes mismos. ¿No? Tipos de peligro ya hemos dicho físicos que es el ruido lo dijo su compañero. Intensidad de ruido mayores de, por ejemplo, de 85. 85 decibeles. ¿Ya? Y dependiendo de la intensidad se va LPP va cambiando, ¿no? Ergonómicos, posturas forzadas, repetitivas, levantamiento de los bolsos de cemento, una mala práctica, ¿no? Los químicos, partículas de polvo, ¿no? De sílice en suspensión, por ejemplo. ¿Eh? Está psicosociales, tiempos prolongados en exceso de trabajo, mi caso. Mentira. Está biológicos, la presencia de vectores, de la mosca, del dengue. Rubén, adelante. Ingeniero, disculpe, disculpe que le interrumpo. ¿Los PECS se hace a todo tipo de trabajo o solamente a trabajo específico, no más? Los PECS, los PECS, dos, dos, dos respuestas, sí. En Minay, Shogam, han hecho PECS de todo, de todo. En San Martín, que es la contratista, una de las contratistas hace, claro, hace más de cinco años, fueron una de las mejores en seguridad. Ellos decían, es bueno hacer PECS nada más en actividades rutinarias y no rutinarias ya a un ATS sin tenerle mucho tema, ¿no? Entonces, bajo eso, también tuvieron esas dificultades, ojo, entonces, recomiendo que debe tenerse PECS para todas las actividades, para todas, o sea, rutinarias y no rutinarias. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a evaluar algún tipo de riesgo que tú no lo hayas visto, no lo hayas socializado. Y es más, un punto extra. Los trabajos de alto riesgo, que, claro, el supervisor que está especializándose en altos riesgos es mejor pagado y todo el tema como quieras, pero tiene mayor riesgo, ¿cierto? tú debes socializar con esos profesionales, con esos técnicos que te ayudarían a abordar algún tipo de peligro y un riesgo asociado a ese peligro. Entonces, la respuesta es simple, asóciate a todos los peligros que estén expuestos en tu área de trabajo. tenga PECS para todo y es mucho mejor sería para trabajos de alto riesgo, de verdad. Ayuda, ayuda totalmente. ¿Bien, Rubén? Sí, sí, ingeniero, entonces sería para todo. Sí, y más, enfócate en los de trabajos de alto riesgo, más hincapié ahí. recomendación. Bien, a ver, están solicitando un break. Ya, vamos entonces a un break antes de iniciar en este ejercicio de lo que es los peligros. Bien, vamos a un break de cinco minutos. Voy a colocar por acá. Break de cinco minutos. Listo, bien, vamos entonces a lo que correspecta a, ya, hemos hablado de lo que es tipos peligros, ¿no? Ya sabemos entonces los tipos de peligros físicos, vibraciones, ruidos, ventilación, iluminación, temperatura. Bien, ahí, claro, su colega, pues, hizo un ejercicio, ¿no? Sin caracaliendo. Ahí está, de lo que era ruido. Bien, ahí está. Químicos, gases, vapores, polvos, sustancias de forma líquida, todo ello concierne a lo que es químicos, bacterias, bacterias, virus, parásitos, hongos, biológico, ergonómico, posturas, esfuerzos, repetitividad de movimiento, psicosociales, hostigamiento psicológico, estrés laboral, el mui, el acoso sexual, labores, legales, quejas e informes, sobrecargas de trabajo y el síndrome del quemado. Aquí vamos. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que creen ustedes? A ver, Rubén. Veo que el peligro sería que el personal está atrás del camión. Ese sería el peligro. ¿Hay un personal? El camión es el peligro, pero está en exposición, la exposición sería el peligro. Claro, también no es el peligro y el trabajador está expuesto a ese aplastamiento, ¿no?, que puede generar. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el control que deberías trabajar? Ya nos estamos adelantando. ¿Cuál sería la medida del control? El control sería señalización del área en el trabajo. Los toques, ¿no? Los toques. Hacia adelante, ¿cuántos toques son en minería? Tres. Y para retroceder, dos. Muy bien. Jensi, Wilder, ¿se encuentra? Sí, ingeniero. Muy bien. Cuéntame. ¿Qué peligro visualizas aquí? La carga suspendida, un proceso de carguillo. La carga suspendida, ¿no? Esa es una... que hay un pequeño, creo, un cargador pequeño ahí que está entre los dos y está expuesto a la carga suspendida, ¿no?, de gran peso del otro cargador más grande. Termina. Puede estar en estado operativo por las luces encendidas, también de ambos. ¿Ya? Y están en movimiento. ¿Bien? Dígame. El peligro son las maquinarias que están en movimiento. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Algún choque entre ambas maquinarias? Polición. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más puedo inicializar? ¿Algún aplastamiento también de la carga? aplastamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese equipo, el gran equipo, la palabra de cuerdas, cada equipo tiene, como se puede decir, un radio, un radio de exposición. si entra uno en su radio de exposición, ya está en peligro de un riesgo asociado de aplastamiento o de algún incidente en el cero. Así, esté en estado operativo o en stand-by, ¿bien? Y ahí se pone. Porque si ustedes visualizan un porquete que está en esta stand-by y estos dos están en operatividad. el peligro es que está esperando el carmín material del carmín 793, retrocede el cargador pequeño y puede generar un choque, avanza, puede generar otro choque con la pala o el alimentador de la pala. Entonces, está expuesto en dos círculos o ratios de exposición de dos equipos. En stand-by, ¿qué significa? Un equipo operativo, pero bueno, está esperando el material. Es más, si hablamos de forma técnico, gracias al área de mantenimiento que también nos menciona, y stand-by significa que este equipo está esperando a la alimentación, o sea, el material. ¿no? Si es eso fuese la situación, que me parece que es una situación, esta pala va a subir, va a subir, va a voltar, pero abajo está un equipo, un cargador pequeño. también puede generar un incidente accidente. Entonces, en definición, en conclusión, los ratios de equipos se respetan, ¿ya? A no ser que haya un trabajo de alto riesgo y todo así. Ahí está, pero esta situación, hay dos situaciones que puede ser no pasado. Virgilio, ¿cuál es el peligro? La caída del trabajador. ¿Qué más? No, eso no es un peligro. Ese no es un peligro, es un riesgo. ¿Cuál es el peligro? Dímelo. Creo que ya lo estás leyendo. Los trabajos en altura, a ver, ¿está? Ya. ¿Qué más? Ya, puede ser en altura, ¿qué más? ¿Qué más vemos? Está fácil, ¿ya? Está fácil, está fácil, tú puedes. Trabajos de electricidad, trabajo de soldadura, ahí está, y las soldaduras con electricidad y todo, caliente. Pero aquí hay que ver algo más. ¿Dónde estamos adelantando? ¿Visualicen? Trabajos de alto riesgo, ya. Sabemos toda la documentación. ¿Cuáles son? Virgilio, por favor. Trabajos de alto riesgo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en electricidad, ¿Cuáles son los formatos para este trabajo? Dímelos. ¿Cuáles son los formatos? Ya. No, no entiendo con formatos. A ver, a ver, Virgilio, en este caso, por ejemplo, Virgilio, yo soy tu supervisora, tú eres mi asistente de seguridad, me dices, necesitamos hacer mantenimiento correctivo de este volquete. Ya. ¿Qué necesitas? No, voy a hacer un trabajo de soldadura. Ya. Pásame los formatos. ¿Cuáles serían sus formatos? El trabajo de soldadura. Claro, estos son trabajos de soldadura. Ya. Sería, pues, primero, eh, primeramente sería, pues, lo que es el IPAR, ¿No? Después sería lo que es el, el IPTAR. También, claro. Muy bien. Sigue. El permiso de trabajo también. No te olvides, es un trabajo de alto riesgo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo puedes visualizar? Está en medio de tablones. Está en medio de tablones porque es un andable, ¿verdad? ¿Correcto? A mí lo que me llama la atención es esto, miren. No sé si ustedes lo vieron. Uy, ya. Bueno, no sé mi servicio. Ay, espérenme. No, 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 De acuerdo. Aquí está la baranda. Y acá está el trabajo. claro que quizás por la dirección de la foto se puede ver que está lejos o no, pero hay una exposición que hay que tenerse cuidado, pero, como es un taller abierto, que es de talleres cerrados, ya no hubiese mucha exposición. eso es lo que iban. Tengan en cuenta eso también. Bien, Jorge, ¿se encuentra Jorge? ¿Se puede visualizar el uso, el no uso de los EPPs? En lo que es protección individual. Ya, está bien, pero eso es, pero ¿cuál es el peligro? ¿Qué hemos dicho? el peligro, ¿a qué es? Es, cualquier cosa que nos puede generar un accidente, ¿qué es lo que nos puede generar un accidente? ¿Corte? ¿Estás con micrófono apagado? Tú puedes, Jorge, está fácil. Ya, escúchame la pregunta. ¿Qué es lo que nos puede hacer daño? ¿Qué es lo que nos puede hacer daño? Sí, mira el éxito. ¿Cuál es la respuesta? La maquinaria. Eso, muy bien. Esa maquinita que se llama Smeril, ¿no? Y esa Smeril, está sin guarda, porque siempre tienen guardas, o sea, siempre, siempre tienen su guarda. Eso. Y hemos dicho, que esta máquina puede generar golpes, puede generar cortes, puede generar matomas, todo, todo. Y sin guarda, peor, todo. Entonces, son trabajos, ¿no? Mecánicos, que aún así, el peligro es neto, es la máquina. El peligro puede ser la persona, también, por ejecutar actividad, y seguridad. ¿Ya? Ahora, mira, este trabajador tiene su careta, todo, ¿no? Porque es un esmerilado, pues, ¿no? Va a salir ciertas chispas, y todo esto, ¿no? Es un trabajo caliente, también. Tiene que tener su CPPs, y todo. Perfecto. Ese análisis, ustedes se deben llevar de esta presentación. Ya, entonces, ¿cuál es el peligro? Virgen, son bacterias, ¿qué es un riesgo? Un riesgo puede ser el tema de la probabilidad, de que un peligro se materialice. El riesgo de atrapamiento, el riesgo de caída del distinto nivel, el riesgo, perdón, aquí sería del mismo nivel, y acá del distinto nivel. ¿Por qué? Porque hay una pequeña rueda, aquí no hay nada. ¿Ya? El peligro, ¿no? Ya lo dijo su compañero, el ruido, que son mayores de 85 decibeles, generando, que puede ser generado por una compresora. El riesgo de la sobredisposición del ruido, consecuencias, la hipoacusión. Prenda sin guarda, perdón, prensa sin guarda de protección, es el atrapamiento, por eso es necesaria la guarda de seguridad. Heridas, imputaciones, ¿sí? Entonces, para así generar un análisis de riesgos, es que, con las imágenes que ustedes vieron del esmerilado, ¿qué puede suceder? Que la máquina me corte. ¿Con qué herida sería? Perdón, ¿con qué frecuencia sería? Bueno, esto está expuesto, si no le pongo una guarda, que en cualquier momento, pues, el trabajo rutinario, bueno, si es que mi caso es rutinario, me puede generar, este, algún corte. ¿Qué medidas debo tomar? ¿Algún protector de seguridad? ¿Algún IPP? ¿No? Pero para eso, yo tengo que entender, ¿qué? ¿Con qué frecuencia se trabaja sencilla? ¿Y con qué civilidad, si es que se llega a hacer corte? ¿Bien? Nivel de riesgo. Es que el nivel de riesgo de un peligro está determinado con la probabilidad de ocurrencia de un accidente. ¿Bien? El trabajo de sobre una escalera de 1.5 metros de altura, bueno, va a tener una, como se dice, una severidad menor. Y un trabajo de más de 3.5 metros de altura, va a tener una severidad mayor. ¿Ya? Entonces, ¿te acuerdan del video? El riesgo es la frecuencia por la civilidad. Sabemos que la frecuencia es la cantidad de veces, la civilidad es la consecuencia. ¿Ya? Ahora, criterios que se trabajen la probabilidad. Común, muy probable, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible que suceda. Eso puede ser de diferente, si este criterio es una, por la, ¿no? Muy rara vez que sucede, rara vez que sucede, sucede a menos, ocasionalmente, sucede con frecuencia. Hay otro tipo de criterio, de que, por ejemplo, si es como, si es que 6 a más personas están dispuestas, valientes en el día. Si ha sucedido, es que son de 3 a 5 personas dispuestas. Podría suceder, si es que 1 a 2 personas, raro que suceda, 3 a 5 personas, y prácticamente imposible que suceda de 1 a 2 personas expuestas. Esos son otros criterios muy buenos. Civilidad, catastrófico, fraternidad, pérdida, perdida permanente, pérdida temporal, pérdida menos. Aquí hay 3 criterios, y espero que se lo aprendan. Una de ellas es lesión personal, daños a la propiedad, y ahí lo pueden visualizar por los montos. Y daños al proceso, una paralización, paralización de menor de un día, de un día, de una, de hasta una semana, menos, este, menos de un mes, y definitiva, ¿no? Entonces, diferencias entre peligro y riesgo. Discutamos ejemplos que apliquen, diferencias, por ejemplo, del piso mojado. El piso es que ahí va a haber un resgalo, pues, del mismo nivel. Va a generar un caída de personas, ¿no? Peligro, el contacto de químicos peligroso, riesgos, quemaduras, irritaciones, carga de objetos pesados, lesiones a la columna, salir de comisión, instalar letreros sin arnés, caídas, fumigar, fuera de planta, intoxicación, alergias, y así. Entonces, ustedes ya pueden identificar entre que es un peligro y es un riesgo. Peligro es que esa silla está inadecuada para el trabajo. Tiene que ser de forma ergonómica, porque están expuestas a gran cantidad de horas en trabajo. El riesgo es lesiones de músculo, músculo esqueléticas, que haya problemas ergonómicos. Ergonómicas. Medias de control, dotar una silla ergonómica, que ayude a la espalda. Peligro, está, escritorio, escritorio sobrecargado, también, genera estrés. Riesgo, estrés, síndrome carpeano, medida de control, descapacitación ergonómica, para fluir. Espacio de tránsito inadecuado, como ustedes pueden visualizar, está muy apretado, muy angosto, muy apretado. Riesgo, lesiones corporales de emergencia, medidas de control. ¿Cuál sería? Espacio de tránsito, no menor de 60 centímetros. Peligro, elementos contaminados, que puede ser riesgo de enfermedades, medidas, uso de PP. Botellas sin rotulado, si no está etiquetado o bien rotulado, entonces va a haber una intoxicación, puede caer una sobreexposición. ¿Bien? La mejor es rotulada. Piso mojado, caída del mismo nivel, colocar señalización. Obviamente, el peligro es la máquina. El riesgo del atrapamiento, la medida de control. ¿Qué cosa es? Las guardas de seguridad. ¿Ya? Este es un peligro que lo acabo de mencionar. ¿Cuál era? El espelda. Muy bien. El emérico. Sin guarda. Bueno, en este caso está en operación. El riesgo es, ¿qué cosa? Cortes el motor. Todo ello. Medidas de control, las guardas de seguridad. Entonces, ya sabemos cuál es el peligro, cuál es el riesgo asociado. Si trabajamos en, bueno, trabajos en alto riesgo, serían los trabajos en caliente, los trabajos en soldadura, sin los EPPs correspondientes, va a haber un riesgo, ¿no? De irritación. Si los trabajos en sector público, sin EPPs, ¿no? Estos mismos, pues, van a contraer, este, ciertos cortes, ¿no? O golpes. El mismo también, la sobreexposición de, de trabajos, ¿no? La exposición de horas largas de trabajo. Eso puede generar ciertos, en un, acalambres, ¿no? También. Entonces, el ejercicio es, ¿a qué peligros y riesgos se exponen estos trabajadores municipales de la limpieza pública? ¿Qué vencí? Uy, ya nos callamos. A ver. ¿Y estos trabajadores están expuestos a este trabajo? Podría, por ejemplo, una jeringa que encuentre, ¿no? Podría que, prácticamente, puede suceder algo, por ejemplo, algún corte, no, porque es una gran cantidad de personal que está expuesta a eso, ¿no? Podría ser común o podría que ya haya sucedido, haya sucedido. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que, según mi análisis, todo este mismo, en fin, está expuesto, igual que esta. Y después, según los criterios que hemos estudiado, que esta jeringa, como dice, es el peligro, y que pueda, que pueda, ocasionar un corte, ¿no? Un corte, o bien puede generar, este, algún malestar, ¿no? Podría, ha sucedido, es que, ahora, con ciertas leyes, ya es un poco raro que suceda, pero, en un así, A podría haber sucedido. Entonces, nos vamos con, B. Ahora, ¿qué sucede? Vamos al análisis de severidad. Si sucede, me va, me va, me habilitar un día, unas horas, va a ser temporal, va a ser menor, permanente, fatalidad, catastrófico. Podría, generarse, ¿qué cosa? temporal, ¿no? Podría ser temporal, por algunas semanas. Entonces, significa, que todo, está expuesto. ¿Y dónde hace, un, una intersección? Aquí. ¿Vieron? B14, que va a ser, un B14. ¿Eso significa? ¿Que mi nivel de riesgo es alto? No, porque, va a ser un nivel de riesgo medio. Pero, ojo, no queda ahí. Yo necesito, que ese peligro, sea mi nivel de riesgo, bajo. Bajo. ¿Qué hago? Usar EPPs, controles administrativos, el cuidado de los trabajadores, la capacitación. Bien. A eso voy. Ahora, por ejemplo, acá hay otro ejercicio, mira. Peligro. Las rocas. En mí, estamos expuestos. Las rocas, pues, tienen un comportamiento, de discontinuidad, y todo, y, perfecto. Y está entrando una mina, subterránea. ¿Cuál es el riesgo? Aplastamiento. El desprendimiento de estas rocas. ¿Sí? Ahora voy a hacer el análisis. Ok. La frecuencia es, común, que, si es literal, puede que haya sucedido, ¿no? Entonces, voy por acá. Toda esta fila está, columna está, afectada. Si pasa, va a generar, una severidad, nivel, catastrófico. ¿Por qué? Porque si pasa, está expuesto, a una muerte instantánea. Y quizás, a más trabajadores todavía, no solamente a uno. Y puede que, puede que, después de esto, haga una paralización. Entonces, significa que es común, y es severo. Significa que está, en uno. ¿Ya? Y mira acá, frecuencia A, severidad 1. Entonces, ¿dónde cayó? En uno. Eso es el riesgo, en un nivel alto. Pero no solo queda así. Nosotros, debemos, buscar, los controles, más efectivos, para, un, gestionar este riesgo. Ajá. De esto, por ejemplo, lo que podemos hacer, el, 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 el control ingeniería, el desatado de rocas, de forma preventiva. Entonces, ¿qué va a pasar? La severidad no va a cambiar, ojo, a seguir catastrófica, por más. Pero, la frecuencia ya va bajando. Va bajando, quizás, ¿qué ha sucedido? ¿Qué podría suceder? Y mejorando, ¿no? El scratch shock, el sostenimiento, va bajando, y va bajando. Y así, vamos a llegar hasta el color verde. ¿Ya? Este es otro. A ver, Rubén, ¿te encuentras? ¿Ya? Sí, ingeniero. Por favor, el análisis, para este ejercicio. La severidad, el cruce de la ingeniera, se refiere a ver, ¿verdad? Sí. Ya. Sería B y con B con con el 3 y llega a ser 9 B9 ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha? Ya. El peligro, bueno, es la compresora, esto va a generar ruido, y claro, el peligro, ya lo dijiste, es el ruido, ¿cuál se reina la hipo? Acúdese que es una enfermedad, pero ha sido por todo, por la compresora, y esta, pues, este, podría suceder, ha sucedido, ha sucedido, que ya, no sé qué ha sucedido, ¿no? Luego, esta, esta enfermedad que podría ocasionar, puede ser permanente, claro que sí, es permanente, ojo, está expuesta, y también, esto recae en Slash B, en lo que es 9. ¿Qué se puede hacer? O elegir, hacer los, en documentos, administrativos, para minimizar, ese impacto, ¿no? Muy bien, y aquí, por ejemplo, vehículos en movimiento, este es otro, ¿no? A ver, Jorge. La imagen dice que es un periodo, de vehículos en movimiento, y el riesgo sería un choque. La frecuencia, sería B, que ha suscitado, la seguridad fatal, porque puede, produce las perrillas humanas, que sería un riesgo nivel 5, y es un nivel de riesgo alto. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el control de riesgos, es el proceso de toma de decisiones basado, de la información obtenida, de la evaluación de riesgos, ustedes han hecho toda la evaluación de riesgos, y buscando, ya un poco, adelantándonos un poco, a la eliminación, a la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, o el uso del PP, ¿no? Se podría modificar un diseño, para eliminar el peligro, ¿no? Para eliminarlo, pero, en cierta forma, se dice así, ¿no? Cambios de proceso productivos, que eviten la presencia de sustitución, de sustitución, que pueden sustituir, y reemplazar el producto químico, en este caso, ¿no? Controles de ingeniería, como son la Corte de Seguridad, que son protecciones, controles de alimentación, están, control y alimentación de remotos, jerarquía de controles, ¿no? Aquí también es otro tipo de jerarquía. Señalizaciones, alerta, controles administrativos, como los PES, capacitaciones, controles, CESOS. Está también los EPPs, específicos y generales. Y de esta forma, se está trabajando en la pirámide, ¿no? Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, señalización y EPPs, ¿ok? Claro, parte de la terminología, de esto sí por se, está los checklists, inspecciones, guardas, procedimientos, estándares y políticas. Poco como que nos ayudaría a entender cómo se trabaja en la seguridad basada en comportamiento, ¿no? Poco. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a ciertos peligros, nosotros deberíamos trabajar en barreras de seguridad. Sabemos que el peligro es cualquier, cualquier cosa que nos está alrededor y nosotros somos como que los, posiblemente afectados. Por eso mismo, si la protección falla, nos va a alcanzar ese peligro. Nos podría alcanzar ese peligro. Entonces, es por eso mismo que hay que identificar qué peligros hay físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Bien, pueden utilizarse, este, diferentes herramientas que son necesarias para eso. Por ejemplo, ustedes ya indicaron cuáles son los peligros y riesgos, ¿no? De las rocas. ¿Cuál era lo que había dicho los controles de desprendimiento de rocas, los desatados, ¿no? Ya llegaron los peligros y riesgos que era la hipoacusia. Entonces, serían los CPP, las orijeras, los tapones, capacitaciones, e igual con los vehículos en movimiento, ¿no? Que sería, por ejemplo, esos controles es mantenimiento de vehículos, mantenimiento de vías, señales de tránsito, autorización de manejo, capacitación de manejo defensivo, los PECs, los controles de descanso del chofer, el dosaje tílico diario. Entonces, ¿qué si per se? Identificación de peligros, que ya lo hicimos, evaluación de riesgos, que ya lo hicimos, evaluación de medios de control, que estamos en eso, para así reducir el riesgo y tener evaluaciones de riesgos residuales. Bien, vamos por acá. Ya les dije cuántos tipos de IPERC hay, ¿no? Ahí está. El IPERC de línea base, es tanto de, de definir el equipo evaluador, establecer el contexto, identificar los peligros. En cambio, el IPERC específico, más que nada, hay los cambios de procesos de los PES, cambios de herramientas, equipos, maquinarias. El IPERC continuo, que lo van a ver mucho, que es este, ¿no? Este es el formatito, que siempre trabajamos. ¿Qué horas inició? ¿Qué nivel? Ese es un poco más super rare. Aquí también está para la parte de atrás, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, para contener el nivel de riesgo residual, para que, de ese riesgo rojo, baje amarillo, riesgo medio. De ese riesgo medio, al riesgo bajo. Y es por eso que es importante, para todas las actividades, este IPERC continuo. Si nosotros ejecutamos un llenado correcto, supervisado por nuestro supervisor, por nuestro gerente, ¿no? Este IPERC debe ser elaborado por todos los equipos de trabajo, de todas las áreas, en grupo, en equipo, personal. Debe ser participativo por todos los trabajadores. A veces en la charla de cinco minutos, también tomamos el tema de IPERC. Bien. Está este equipo del... ¿Ti, Rubén? Genial, disculpen. No entiendo muy bien en el IPERC, de que me dice... El IPERC, el IPERC base, y el IPERC... Bueno, el IPERC específico, sí me quedó claro, ¿no? Que... Medialmente se hace... Específico sería, pues, en... Trabajos de alto riesgo, puede decir, crítico, ¿no? Que también lo dicen. Pero, ¿qué llega a ser el IPERC base? Por ejemplo, no sé si quieras asesorar alguna vez una matriz donde se evalúa cada componente y no si es daño a la persona, daño al viento, y si es la intensidad, ¿no? Entonces, determina más que nada las áreas críticas, ¿no? Pero, primero hace todo un análisis, así, general, y luego ya vienen las áreas más críticas, cuando pone más de grito, si lo pueden decir así. Y estas determinan, pero, totalmente, todos los peligros. O sea, si no se te puede ir ningún, ninguna actividad, ninguna, ¿no? En cambio, el continuo es ya algo tan específico. Si tú vas a hacer, este, trabajos a la altura, ya, en su IPERC de trabajos a la altura. En cambio, en la tercera línea base, es como que el compendio de todas nuestras actividades, es más, siempre, estas se imprimen y se exponen en la parte sur, ¿no? Evalúan los riesgos asociados a los peligros identificados. Hay, ¿no? De todos los peligros identificados. Identificar la necesidad de entrenamiento, de colocar allí, este, por ejemplo, los controles que deberían trabajarse, ¿no? Para cada área. En cambio, en base de eso, si pasa un accidente, o quieres hacer una mejora continua, o quieres hacer ciertas tesis, como por parte de una innovación, tú tomas el IPERC de línea base. Sabes, lo estudias, lo trabajas, pero verificas de que hay que cambiar algunos procesos, de que quieres implementar, quizás, no sé, el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Ahí hay que generar cambios, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, el IPERC específico es como que el cambio a la IPERC línea base, que es la madre de todo, la matriz de todas las actividades. Así es, se convierte en el IPERC específico de tal actividad. Ah, ya, ya. Entonces, como decir, el IPERC base es, como dice, de todo se habla, pero el IPERC específico solamente de ahí hacemos un cambio, que es un trabajo por si no crítico. Eso no. Sí, así es, correcto. Muy bien, entonces, llegaste a, muy bien a la conclusión. Base, como dice en línea base, es la madre, el específico, algún cambio que es necesario, que mayormente pasa cuando tú implementas un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Hay cambios, ¿no? Entonces, ahí se convierte en IPERC específico. Muy bien. Entonces, ante esto, vamos a ejercicios de aplicación. ¿Qué me puede dañar? El peligro, ¿no? Un cumplimiento con los estándares, vehículos de movimiento, riesgos, sería el aplastamiento, choques, volcaduras. Bien. ¿Cuál sería el nivel de control? ¿Cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro sería la capacitación, señalización? Podría ser señalización, capacita, señales de tránsito, horas de trabajo, capaz, quizás, este, tampoco la, la línea blanca no puede estar mezclada, o perdón, eh, como se dice, tener, con interacción, con la línea amarilla, de blanca, una cosa, y de amarilla, otra cosa. Por eso que en las minas siempre, este, la línea blanca no, tiene ciertos carriles, caminos, también, donde no interactúan con la línea amarilla. Comunicaciones radiales, estamos ingresando, zona, dos centro, y así, circuitos cerrados de televisión, pistas de, independientes de tránsito, como lo que acabo de mencionar, y en los procedimientos, como los PECs. Este es un ejercicio, que siempre lo repito, porque, eh, me parece muy bueno, en la capacitación de Angloamérica, y por ejemplo, aquí es, que los trabajadores visualicen, qué tipo de peligros hay aquí. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hay varios peligros, ingeniera. ¿Varios? Es demasiado, ¿no? Sí. Hay condiciones, una condición, una condición insegura, un acto también, eh, que le llaman, creo que también, este, locativo, donde no hay, orden de limpieza. Peligro, por ejemplo, está el combustible, el, el, el 1, esa es que lo vamos a ver. Está el combustible, que se encuentra derramado, en la zona de trabajo. Es el peligro. El riesgo, es la generación, de atmósferas explosivas. La medida del control, es, este, la señalización, el, el, el antiderrame, capacitar en prevención, de riesgo laboral, está bien. Está, eh, a ver, el 2, orden y limpieza. Herramientas manuales, desordenadas. Rehazgo, los golpes, los cortes, los hematomas. Medía de control, el programa de orden y limpieza. 3, ¿dónde están 3? ¿dónde están 3? ¿dónde están 3? ¿dónde están 3? ¿dónde se encuentran 3? Ahí está. Trabajo, bueno, en este caso, son problemas de, de, sobre exposición de carga, ¿no? Y no, mala postura. Pero, esto puede generar una caída de distintos niveles, de un riesgo. La medida del control, es capacitar la manipulación, de las cargas, ¿no? Y generar comportamiento seguro. ¿Qué más? Ya ha sido una infinidad de, de más, ¿no? Hay 4 también. No tiene fijado, no hay un personal de apoyo, es una caída de diferente nivel. 5, agua. Eso puede generar caídas del mismo nivel. ¿Dónde está el 6? Todos los materiales, equipos, deben estar en, en reposo. No pueden estar de forma, de esta forma los objetos. Si no, va a generar, este, golpes, ¿no? Controles, todos los equipos en reposo. 7, aquí hay una extensión de una caída, puede generar golpes. Cuando encontramos en altura, por más, es un largo, este, va a generar una, una caída de diferente nivel. aquí se utiliza ciertos controles, ¿no? Como de ingeniería. 9, es casi lo mismo que el 3, ¿no? Pero esto es como que, eh, objetos pesados, y es una mala, mala postura, ¿no? Estos tendrían que ser, este, controles de capacitación, disergonómicos. ¿Qué más? 10, la escalera. Siempre, los tipos de escalera, al menos este tipo, tiene que tener sus 3 puntos de apoyo. No la, no la tiene. 11, orden de limpieza, ¿no? Deben estar en una zona segura. 12, el extintor, hay leyes, cuando dicen, ¿dónde colocarlo? ¿Cómo colocarlo? ¿Y qué formato se necesita? 1, 13, estás el trabajador trabajando mismo, pero estás expuesto a herramientas manuales de corte, orden de limpieza. 14, una mala postura, peligros disergonómicos de la columna, hay una fuerte capacitación de orden de limpieza, y sobre peligros psicosociales, psicosociales, sí. Y así, todo este análisis, ustedes debieron trabajarlo, ¿no? y bueno, pues, el I per se, como dice aquí, nuestro minerito, recuerda, que sólo identificando, eliminando las causas, que lo originan, podremos evitar los accidentes. toda causa no eliminada, es un accidente por un hombre, es por eso que se trabaja más que nada la prevención, ¿no? y bueno, muchas gracias, esperemos que no cometan más actos inseguros, sus vidas, ¿no? y no cometan lo que siempre cometen las demás personas. Hay que valorarlo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden visualizar, que hay un trabajador que creo que más dio su ganas de saciar, ¿sí? Que no visualizó una super llanta, y que la llanta debe estar en reposo, en reposo. Aquí es tanto un acto, y una condición subestándar. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, ha sido este grupo muy activo, la verdad, muy buenas preguntas, me gustó. No sé si tendrán alguna pregunta más, sino ya para liberarlos, y puedan disfrutar de esas últimas horas del domingo. No sé si tendrán alguna pregunta más, sino ya me colocan pues todo conforme, ¿no? Sí, está excelente la clase, y hablo más, ¿no? de los, del I per se, también de las leyes, ¿no? ¿Parece que sí está bien? Excelente. No, gracias a ustedes por, por participar, como les digo, este grupo ha sido también muy activo, estamos desde, desde la tarde, con diferentes grupos de seguridad, y bueno, pues eso se necesita, que, que siempre tengan esas preguntas, siempre, eh, tengan ese mensaje de lo que es, este, la gestión de riesgos, creo que ese es lo, lo pilar de todo para aumentar la cultura de seguridad. Muy bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias Jensi, y muchas gracias Rupin, muy buenas noches, y bueno, pues, disfruten las últimas horas del domingo. Muchas gracias. Muchas gracias Ingeniero, buenas noches. 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 Gracias. 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 Gracias.